que más amigos y amigas suscriptores de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que el día de hoy se encuentren súper bien amigos y amigas sean todos bienvenidos a romen que es un canal por el cual que sube todo tipo de whatsapp te muestro cada configuración y las nuevas versiones cada semana y al mismo presento mi nombre es romario y soy creador de este canal amigos el día de hoy se entre demostrando a una versión de whatsapp aero la versión 20 puntos en cuenta así que amigos como siempre en la descripción del vídeo que dejó el link de mi página web cuando puede ser a más de 25 monstruos de whatsapp pero amigos antes que nada si eres nuevo o estás suscriptor a buen like o un buen comentario ya que es su memoria cada día o también cualquier que lo que la campanita así que amigos vamos con la intro y después vamos con el vídeo abrázame toda la noche no nos queda mucho tiempo más amigos ahora que estamos en la página web bajamos hasta los últimos donde está lo que es el link del día de hoy hacemos clic download espera que cargue otra hacemos clic download marcamos la casilla no si un robot hace clic continuar y esperamos que este contador pase de 15 a 0 segundos le boten el vínculo y enseguida se empezó a hacer la descarga amigos esto siempre explicó esta aplicación la puede usar como primera como segunda línea cuando me refiero a segunda línea es que puede estar instalado dos whatsapp con diferentes números así que amigos ya sabes sobre esa configuración le da en abrir y lo que es en instalar y esperemos que se instale la aplicación abrir aceptar y continuar elegimos el país donde estamos viviendo ponemos lo que es nuestro número de teléfono y después lo que es siguiente ok continuar permitir y ahora espera que nos llegue el código verificación ya que el código ha llegado lo ponemos y la cuenta se ha verificado la de continuar permitir permitir ponemos lo que es nuestro nombre y después lo que es en siguiente enseguida ya este es el inicio también te muestra en AD si ustedes quieren bloquear la publicidad que tenemos la aplicación pero tiene que activar VIP aparte de eso demuestra cuatro cuadritos que si quieres acceder a los juegos noticias y todo eso también en más entramos lo que es la primera opción que si quieres acceder lo que es tipo de tema pero tienes que saber que si vas a elegir un tema tienes que compartirlo de dos amigos o al otro grupo también te muestra otra opción que si ustedes quiere importar algún tema que tengan guardado ahora entramos lo que es a la segunda opción que si ustedes quieren elegir un tema de llamada que cuando hago una llamada o recibe una llamada va a salir tipo de tema pero también tiene que saber que te compartirlo a dos amigos ahora entramos lo que es la última opción aquí en privacidad te muestra muchos ajustes en privacidad aparte de eso puede activar quien puede que puede llamarte en esta otra aparece otra opción que pueden activar y también en chat aparte de eso en los contactos puede ocultar tic azul segundo tic micrófono azul escribiendo y grabando y puede hacer lo mismo para los grupos aparte de eso la aplicación la pueden bloquear por ping o patrón y si tienen huella lo pueden hacer ya que es mucho mejor y más seguro también tengo lo que es configuraciones generales aquí te muestra sobre los archivos sobre calidad si quieres compartir esta o mejor calidad aparte de eso puede ocultar fotos y video de kit para que no aparque a su galería también puede activar la opción identificar este ya que son otras opciones para activar otras configuraciones como en esta otra aparece otra opción que pueden activar la aplicación la puedes activar la aplicación la puedes activar con file o vía datos o si no yo cada semana y media su nueva versión también puedes cambiar el tipo de icono de como quieres que se vea la aplicación antes de entrar en ella aparte de eso entramos lo que es a copia de seguridad aquí te muestra que si quiere hacer la copia de seguridad o si la quiere restaurar como vas a ver la copia de seguridad se ha guardado y se ha restaurado y te dice cuándo se guardó y cuánto aparece la copia de seguridad pero tiene que verificar que diga copia de seguridad en Google Trade que diga nunca así que amigos ya sabes que te muestra la configuración que ustedes pueden activar también puedes cambiar lo que es el tipo de fuente el tipo de datos de cómo quiere que sea la aplicación así que amigos ya sabes y como te decía que esta es la versión 20.50.0 así que amigos ya eso es todo espero que el video te haya gustado si tienes algún adjunto en los comentarios espero tu me dejo suscripción y si quieres saber sobre la aplicación de WhatsApp así que amigos ya sabes así que amigos saludos nos vemos en el próximo video y te dejo si te gustan